Hola amigos del canal Program Bytes 48K en Youtube Aquí estoy yo, Nate Parson, en persona Después de mucho tiempo haciendo videos Sé que apenas me vieseis la cara realmente Y bueno, aquí estoy Quiero hablaros sobre un dispositivo Que he hecho bien en comprar hace poco Que os lo voy a enseñar en este momento Que es este emulador de disquetera Para el Commodore 64 Que bueno, pues como podéis ver Es un dispositivo Muy bien diseñado Con su carcasa Y un color Pues digamos Algo más oscuro que el del Mismo ordenador Pero hasta le ponen Hasta el mismo logo en el Frontal de este Emulador de disco A mi me ha llegado a costar Pues sobre unos 56 euros A través de una pagina de IDAY Pero también es verdad que Que hay una pagina General Tanto para este aparato Como para otros similares Porque este No es un único aparato En la misma pagina Pues podéis encontrar Distintos modelos de este dispositivo Según Lo que queráis tener en casa Si tenéis un Commodore 64 O bien Un Big 20 Un Commodore 16 O el modelo de 128K Este dispositivo Te vale para cualquiera de ellos Admite todos los archivos de disco D64 D71 D81 M2i Que es un formato reciente Y también TRG Ventajas pues muchas Con una tarjeta Flash A partir de 2 GB Como este que tengo en la mano Ya si queréis meter más cosas Podéis hacerlas con una tarjeta de más capacidad De 4 o de 8 GB Según lo que queráis meter en ella, claro Os descargáis una colección de programas Más el lanzador Que ahora lo vamos a ver con el Commodore Que lo que hace es Abrir un directorio Y a partir de ahí Con las teclas de cursor Elegir tanto la carpeta O el archivo Con el programa O los programas que ya están dentro De ese archivo Puede soportar Pues Prácticamente La totalidad de los sistemas de carga rápidos Que bueno Que salvo 1541-3 Soporta Giphy 2 Geos Final Cartridge 3 Lepix Fast Load Y así los demás A excepción del que he mencionado antes Hay una página de internet Desde la cual podéis encontrar cualquier información Sobre este dispositivo Que ya os digo Viene a valer Según el modelo Pues entre 35 libras Hasta 46 Hay modelos pues con la carcasa transparente Otros que vienen con un color más claro Este es Un modelo grisáceo Podéis elegir El modelo que más os guste Pero claro También es verdad Que la diferencia de color también Afecta al precio final Y vamos a ver Pues como funciona este aparato Así que Nos vemos dentro de un pequeño ratillo Y seguimos Bueno pues ya estamos aquí nuevamente Aquí me veis ya con el ordenador Con su televisor también También apagado Porque voy a proceder Ahora en este momento A la conexión del aparato Siempre que Intentéis conectar Cualquier periférico A vuestro ordenador Por regla general El ordenador tiene que estar Apagado del todo O bien desconectado De la red eléctrica Así que La tarjeta Vamos a dejarla para Más adelante Y vamos a empezar Primero conectando Este cable Que va Al puerto serie Del ordenador Y luego El conector Este conector Que Que va Al puerto Del cassette Con la serigrafía De la página Hacia arriba Veis que Aunque parezca Que se puede enchufar De las dos maneras Pero solamente Admite una Así que Hay que tener cuidado con esto Con este detalle De conectarlo siempre Con el logotipo O la página web De The Future Wars 8 bit Hacia arriba Y enchufamos Y ya lo tenemos listo Esto lo podemos poner Aquí Al lado del ordenador Lo podemos poner encima Como queráis Yo lo pongo aquí encima Y vamos A encender La unidad Ya veis que Que se están encendiendo También las luces Del dispositivo Que ya está Indicando Su funcionamiento Vamos a encender El monitor O el televisor Mejor dicho Y vamos a buscar El canal Pues Donde lo tengo yo Sintonizado Que es a través De Euroconector Calidad de sonido Y de imagen Perfecto Ponemos AV Vamos a ver si Bien Como veis La imagen Viene a ser Prácticamente Perfecta ¿Qué? Hola ¿Qué hace? Bueno Pues Ya tenemos aquí El aparato Conectivo Está insertado Metemos La tarjeta SD O flash En el dispositivo Hasta que oigamos Un pequeño click Que quiere decir Que ya está insertado Vamos a hacer otra vez Ajá Ya está Pulsamos el botón Esto tiene Aunque parezca Que aquí solamente Hay LEDs Pero Estos son dos botones Este primero Es para Resetear La unidad Y este otro Pues Tiene una función DictDiscSwap Que esto ya lo veremos Más adelante Vamos a Resetear Primero Para que La unidad Pues Aparte de De que Admitir El funcionamiento De Del mismo Pues Ya está reconociendo El disco Que acabo de insertar Bueno El disco La tarjeta De memoria Cuando tú recibes Este dispositivo Este emulador De disquetera Viene pues Lógicamente Pues Viene embalado En una caja Pequeña Embalado Pues Con su Bolsa De burbujas Este plastiquito Además Y Este folletín Que con Lo básico Para entender Pues El funcionamiento De Este dispositivo Básicamente Lo tenéis En Las dos caras De Esta hoja Aquí tenéis La dirección De la página Justamente Arriba del todo Si lo podéis ver Con nitidez Os lo apuntáis Y Buscáis información Sobre Este Emulador De disquetera Y Aquí tenéis Básicamente Las líneas generales De Cómo funciona Este Emulador Luego Ya en la página Pues tenéis Toda la información Necesaria Tenéis Incluso Archivos Para los ejecutables Lanzadores Lanzadores Lo que viene a ser El Disk Boot Vamos a verlo Por ejemplo El que Está predeterminado Para el Commodore 64 Ya el mismo pack Tiene Que Encontraréis También En esta página Bajo Este concept El concepto SD2IEC Collection Lo buscáis En En la página SD2IEC.co.uk O sea UUK Barra Reclinada ID6 .html Os lo descargáis Lo descomprimís Y pasáis todo ese contenido Pues a la tarjeta de memoria Y ahí tenéis Tanto Los programas Lanzadores Tanto para el Commodore 64 Como para los demás sistemas Vamos a empezar primero por Tecleando LOAD FB Entre comillas .8 Y ya tenemos El lanzador Genérico Ya Este programita Lo que hace es Primero comprobar A que sistema Pertenece El cargador Y Lo que hace es Ya buscar directamente El File Browser Para el Commodore 64 Y ya lo tenemos aquí En pantalla Este es Pues Un primer Eh Menú Que lo podemos Incluso Ordenar Con la tecla S El manejo de Este directorio Es muy simple Con las teclas de cursor Vas Hacia arriba O hacia abajo Aquí lo que hay Lo único que hay Pues es En la raíz De la tarjeta de memoria Están Todos estos contenidos Algunos son directorios Y otros son Pues Este por ejemplo Es el lanzador genérico Y luego ya tenemos aquí Los lanzadores Para Ya Específicos Para cada ordenador Para el Commodore D128K Para el Commodore 16 Para el Big 20 Para el Big 20 Con 3K de memoria expandida Para el que tiene Expansión Expansión de memoria De 8K Commodore 64 Y ya por último La versión DTV De Commodore 64 Así que Esto lo tenemos ahí No nos afecta Al menos Para buscar Lo que necesitamos Y Vamos a buscar Por ejemplo Programas de disco Y Tenemos aquí Pues Otro Un nuevo directorio Pues Con Las carpetas Por orden alfabético Pues De todos los juegos Porque La gran mayoría De los programas Que hay contenidos En todo este pack Pues Son juegos Luego también hay Alguna que otra utilidad Pero bueno Si luego tenéis Un ratillo Y queréis Añadir O cambiar Alguna cosa De 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 esta colección Lo podéis hacer Perfectamente Podéis meteros En páginas De internet Donde hay Multitud De programas Para Commodore En formato disco Y os descargáis Y os descargáis Pues Aquello que Más Os convenga O que Más os guste Vamos a entrar Por ejemplo En la carpeta G Para cargar Por ejemplo El Ghostsang Goblins El Ghostsang Goblins Que en la versión De Commodore Pues Está muy bien hecho Lo que Lo que pasa Es que Una cosa Es Cuando tú Estás manejando Los datos De archivos De la tarjeta SD En tu ordenador Te aparecen Con todos sus caracteres Aquí Sin embargo El programa lanzador Lo que hace es Recortar En ocho caracteres Más la extensión La denominación De cada archivo Con lo cual Esto complica Un poco La búsqueda Del programa O del juego Que tú quieres Cargar En un momento determinado Pero vamos Yo supongo Que estos Tres archivos Que ponen Costs Me figuro que son El Ghostsang Goblins Así que Vamos a empezar Por uno de ellos Escogemos Por ejemplo Este Que puede ser Como veo que A ver Aquí tengo un problema Porque Por lo visto Esto no ha cargado bien Como esperaba Así que Voy a resetearlo Y vamos a empezar Tecleando Tecleando FB 64 Comillas Coma 8 Hacemos Run Por supuesto La emulación De la disquetera Pues Es más o menos Real En cuanto Al acceso a los datos Vamos a probar Vamos a probar Con este segundo Esperamos Que vaya cargando Veis Que Que Los LEDs Están en verde Lo que quiere decir Que está cargando Los datos Y por tanto Habrá que esperar A que termine De Vamos Primeramente Habrá una introducción Porque Esta no es la versión original Esta es un crack De los que Hay La página En alguna página de internet Una pequeña introducción Con su sonido Luego tendrá Opciones Para En fin Si quieres Vidas infinitas Si quieres Inmunidad Lo atípico Aquí puede Incluso Hacer El gag Este De la oración De Tachenko Y Falta mucho Uy Que cara la mía Bueno Esto ya parece Que está Marchando Bien Ya veis La página De carga Del juego Esperamos un poco Y si no Pues A lo mejor Habrá que pulsar una tecla Se Se Esto quiere decir que A lo mejor están Descomprimiendo los datos Y ya Bueno, ya tenemos aquí ¿Con qué arma empezamos? Aquí uno Como uno te dice claramente A qué arma se refiere Cada número Pues Voy a decir El 2 Porque a lo mejor Me figuro que el 2 Será la espada Voy a poner F2 ¿Vidas infinitas? No ¿Tiempo infinito? No ¿Evitar colisiones con los enemigos? Pues Pues otras ¿Qué pensáis? Que sí, que no Y es fácil Y bueno Pues Así de fácil Se carga un videojuego Pues con esta disquetera Bueno Bueno Yo espero que los de Capcom No me tengan en cuenta El que haya cargado un videojuego Que bueno A fin de cuentas Se ha vendido pues Hace 30 años No creo que no creo que Tenga tampoco mucho sentido Ahora Reclamar algo En este momento Por un videojuego Que bueno Que De alguna manera pues Esto no tiene apenas salida de comercial ninguna Bueno La 2 Era la antorcha O sea que En fin A ver si puedo coger No, no puedo cogerlo Achis Lo morro Estaba ahí la espada Bien Lo bueno es que la planta carnívora pues te dispara a... Lo bueno es que la planta carnívora pues te dispara a la... ¡Gracias! He puesto que vidas infinitas no, o sea que tampoco me lo echáis sin cara. ¿A dónde vas? Me he precipitado. ¡Adiós! Bueno. Tampoco quería jugar mucho a esto. Bien, pues yo creo que ya está todo dicho. Y yo creo que más no puedo contar. Ah, eso sí. Lógicamente este dispositivo vale para los ordenadores de la gama Commodore. Ya no solamente Commodore 64, sino también, bueno, ya habéis visto que admite, pues, otros modelos como el Big 20, el 16 o Plus 4, y el modelo de 128K, entre otros. Lo dicho, yo creo que por 44, 46, 48 libras que te puede costar el modelo que vosotros compréis de este emulador de disquetera, que viene a ser como entre 50 y 60 y pico euros, yo creo que merece la pena. ¿No? Yo creo que la última consideración que, bueno, os puedo contar al respecto, vamos a poner esto ahora con una vista más general. Ya a modo de recapitulación. Bonito palabra. Pues, ¿qué os voy a decir? Ventajas. Por supuesto, ventajas muchísimas. Sobre todo, os ahorráis un montón de espacio en vuestra casa, en vuestra habitación, en el sitio donde tengáis todos vuestros aparatos, vuestras consolas, vuestro ordenador, en fin, lo que tengáis en casa. Pues, ventajas, por supuesto, de tener en una sola tarjeta de memoria todos los juegos que queráis, todos los problemas que queráis. Y, por supuesto, os evitaréis más de un susto con las cintas y los discos. Por supuesto, sabiendo, además, que el formato clásico de las citas de cassette, pues, inconvenientes, sabemos todos cuáles son. Y los discos, pues, también es verdad que si se produce alguna alimentación magnética sobre el disco, que si se expone ese disco a un campo magnético, es probable que los datos que hay en él se puedan perder según el tiempo que haya estado expuesto a ese campo magnético. Lo mismo con las cintas. Y yo creo que me hace la pena. Si os esforzáis en comprar esto, que aparte, no es demasiado caro, pero tampoco es muy barato, esto os va... Bueno, yo creo que tampoco hace falta decir mucho. Yo creo que salta a la vista que merece la pena y poco más puedo deciros. Lo que sí es verdad es que cada cierto tiempo, pues, comprobéis el firmware de este dispositivo de vez en cuando en la página misma donde habéis comprado el aparato. El firmware puede ser que se vaya actualizando cada cierto tiempo. En la misma hoja, pues, se indica cuál es el archivo que lo tenéis que introducir a través de un lector de tarjetas, pues, está especificado justamente en la hoja de instrucciones. Y nada más. Yo creo que lo compráis en dos semanas, lo tenéis aquí en casa y ya podéis disfrutar de esto, pues, todo el tiempo que queráis. Y disfrutadlo, pues, a la vía, pues, no... A ver cómo lo digo. Podéis disfrutar de esto, pues, yo de una manera más moderna, no como antiguamente, que, bueno, teníais que intentar sofocar un poco tus nervios si juego cargado o no cargado al final. Tanto si era de cinta como si era de casete, de disco, perdón. El problema de las cargas de casete, pues, yo creo que aquí se palian bastante. Un juego puede tardar unos pocos segundos. Las cintas de casete, ya sabéis lo que tardan un juego en cargar. De tres minutos como mínimo hasta diez, doce, en fin. Y sobre todo, si son juegos multicarga, peor todavía. O sea que... Haceros con un aparato de esto porque verdaderamente merece la pena. Y nada más. Ya me despido de vosotros y espero que en la próxima ocasión, pues, os pueda hablar bien de alguna otra cosa sobre el Commodore 64, sobre algún otro videojuego, lo que sea. Y aquí me tenéis, para cualquier consulta, pues, ahí estoy en mi canal de YouTube, en Twitter también y nada más. Nada más. Un saludo a todos y ya nos vemos en el siguiente video.